En la Academia Militar se cumplió una jornada de simulacro de prevención de desastres. La actividad estuvo coordinada por un practicante de la Universidad Minuto de Dios. La comunidad estudiantil de la Academia Militar, Coronel Miguel Cabal Barona, participó del simulacro de prevención de desastres, el cual contó con el apoyo de la Cruz Roja Cede Buga. Claudia Martínez, administradora en Seguridad y Salud en el Trabajo, el personal docente y administrativo de la institución y el coordinador practicante de la Universidad Uniminuto de Dios, Carlos Huiches. Como estudiante de la Uniminuto queremos poder practicar lo aprendido durante los cinco años de carrera de formación. Aquí en la Academia Militar estamos implementando el plan de emergencias, que es una orden de prioridad nacional que todas las instituciones públicas y privadas deben de fortalecerlo. Los cadetes cumplieron con la expectativa de esta primera actividad, en la cual se pudo evidenciar los avances que tiene la institución frente a la respuesta inmediata de este tipo de emergencias. Hace ya varios años la Academia Militar viene manejando estos sistemas de prevención de desastres y de riesgos. Tenemos un acompañamiento permanente de Uniminuto con nuestros pasantes y fuera de eso con toda la información que nos brinda el Batallón Palacé, igualmente manejamos estos temas. Las 150 personas que conforman esta comunidad educativa se mostraron satisfechas con la tarea realizada en esta jornada de simulacro y evacuación. Todo se cumplió con la habilidad, tuvimos apoyo de la Cruz Roja, de Consejo UGA, y el objetivo es que, en el caso de alguna emergencia, los estudiantes del cuerpo académico y del cuerpo docente tengan la capacidad de evacuar a los estudiantes de una manera segura, rápida y ágil. A lo largo de todos estos años la Academia Militar ha salido indemne en cualquier situación de riesgo que de pronto se ha generado por las lluvias, por de pronto movimientos telúricos, etc. No hemos tenido afortunadamente ningún problema. De todas maneras, como le decía, tenemos nuestros planes actualizados, se están manejando permanentemente. Las actividades del simulacro de prevención de desastres hace parte del pensión académico que tiene la institución educativa militar. Por lo menos unas dos veces cada semestre hacemos este tipo de ensayos de evacuaciones y los cadetes, los estudiantes, los profesores, los directivos y toda la parte administrativa está perfectamente enterada de lo que estamos manejando. En este ejercicio, los alumnos, luego de escuchar la alarma en tres ocasiones, se dieron a la tarea de evacuar cada uno de los salones de forma calmada y en orden, hasta los puntos de concentración previstos para las emergencias. De esta actividad, también hizo parte una unidad de la Cruz Roja Sede Buga, quienes atendieron el llamado de auxilio ante lo que sucedía en la institución. Así, se prepara la Academia Militar de Buga para algún acontecimiento que se pueda presentar en sus instalaciones. Uy, bien, Pablo Aiza, SNS Noticias Buga.